En los 90, señores, el hombre a seguir en el boxeo se llamaba Julio César Chávez González. Recuerdo la ocasión que peleó contra Héctor el Macho Camacho. La algarabía fue total. Tuve la oportunidad de seguir el recorrido después de haber llegado de Las Vegas de Julio César Chávez. Sí, la de la residencia oficial de Los Pinos que se hizo de una manera brutal. Miles de gentes querían estar con Julio. Tuve la oportunidad de estar en la camioneta junto con el presidente de la Comisión Nacional del Deporte, que era Raúl González, que llevaba a Julio César Chávez en una camioneta descubierta. La verdad fue algo impresionante lo que vivía a un lado de Julio, que en ese momento verdaderamente cambió de ser un ídolo nacional a ser un ídolo mundial. Julio César Chávez González había vencido quizá a un ícono boxístico y una contraparte antagónica del estar de Julio César Chávez. Sí, Héctor el Macho Camacho, el famoso Toro Time, el que lo iba a vencer y a final de cuentas terminó en el hospital orinando sangre. Ese es Julio César Chávez. Ese fue el momento quizá en que en la época de los noventas el gran campeón mexicano dominaba el boxeo. Yo lo acompañaba simplemente iniciando mi recorrido como periodista en una tarde gloriosa para el boxeo mexicano y sin duda para el deporte nacional.